Porque la construcción de algo común es mucho mejor construir desde mi frontera, desde mi lado, desde mi espacio. Javier, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y contándole a toda América Latina sobre una nueva convocatoria del programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina. Javier, se cumplen 15 años de este programa. Vamos a conmemorarlo en Cartagena de Indias a fin de año. ¿Cuál es la diferencia entre un servidor público que pasó por el programa y uno que no? Bueno, pues muy buenas. La verdad es que es una alegría enorme comenzar una nueva edición, ya la quince. Y esta alegría hay que celebrarla y por eso Cartagena será el lugar de encuentro de esa celebración. Es verdad que haces una pregunta en la que nos seguimos tratando de responder en la Fundación Convocatoria a Convocatoria. ¿Realmente qué caracteriza a un servidor público que ha pasado por el programa? No estoy seguro de la respuesta, la verdad, porque yo creo que hay muchas formas de estar en lo público y hay muchas personalidades y características distintas, que son las de cada uno de los casi 500 egresados del programa. Pero me atrevo a decir que hay un denominador común y es un compromiso personal por lo público. Un compromiso personal por lo próximo, por su región, por su zona donde están desarrollándose en lo público. Y también creo que hay una mirada más allá de un modo concreto o una ideología determinada. Es decir, creo que los que pasan por el programa tienen el deseo de construir con otros muy por encima de lo que les pueda separar de esos otros. Y construir con otros es algo en lo que se insiste durante las siete semanas del programa. Es algo en lo que se hace hincapié no solamente en las clases, sino también en todas las actividades que van teniendo y van desarrollando. Y se habla de poner de moda un modo de estar en lo público distinto. ¿Cuál sería ese modo de estar en lo público? ¿Cuál es ese rasgo que identifica? Pues es verdad que lo repetimos mucho durante las semanas del programa, esos tres principios que deben alimentar toda vocación de servicio público. El primero es la integridad, esa manera de ver el servicio público de una manera concreta, donde la justicia, donde el saber estar, donde el espíritu de servicio, que sería el segundo de los pilares, esa vocación de servir verdaderamente a toda la comunidad a la que toca servir a través del servicio público. Pero también hay un tercer principio que nos parece muy importante y es el de la proactividad. No solo nos dedicamos a hacer diagnósticos o a hacer análisis de la realidad, sino que tratamos de dar pasos adelante buscando modos de resolver esos desafíos que la realidad nos pone delante a través de los ciudadanos a los que toca servir mediante el servicio público. Javier, vemos en la región y en el mundo una polarización creciente, una convivencia política que cada vez se deteriora más. Estamos acostumbrados a estos debates, que muchas veces se prima más el escándalo sobre el interés común y trabajar por los demás. ¿Cómo crees que este modo de estar en lo público puede ayudar a que esto cambie, a que esto mejore? Bueno, yo creo que es definitivo. El modo en el que uno está en lo público alimenta o no esa polarización que va más allá de la política. Yo creo que es una polarización muy metida en la sociedad actual. Y por tanto, los jóvenes o los líderes en cada momento viven y beben de esa polarización. Pero creo que en el momento en el que el juicio sobre la realidad supera el prejuicio, el momento en el que uno busca el modo de encontrar lo que me une al otro, porque la construcción de algo común es mucho mejor que construir desde mi frontera, desde mi lado, desde mi espacio, pues creo que eso cambia radicalmente el modo de trabajar. De hecho, todos tenemos la experiencia de servidores públicos que gobiernan para todos y que gobiernan con todos. Y eso cambia radicalmente la realidad. La polarización no tiene espacio cuando verdaderamente uno construye de este modo. Mucha gente nos está viendo, mucha gente se va a postular este año hasta 15 edición del programa. Si pudieras transmitir un consejo, una herramienta, algo de que tú digas, mira, esto es algo que quisiera transmitir a los nuevos, a una nueva generación de servidores públicos. ¿Qué consejos, qué herramientas, qué aprendizajes, estos tips que podrías dar a líderes que se quieren dedicar a servidores públicos en América Latina? Bueno, uno primero es no tener miedo al servicio público. Yo creo que muchas veces cuando vemos que muchas noticias responden siempre a la parte no positiva de los servidores públicos, porque destacan los escándalos o destacan las circunstancias normalmente negativas, uno puede tomar miedo a decir, oye, si me dedico yo al servicio público, yo formaré parte de esto que se dice públicamente. Y creo que un servidor público, un joven que quiere dedicarse a lo público, tiene que ser valiente, no tiene que tener miedo a ser aquello para lo que uno está llamado. Siempre decimos en el programa, ¿no? La vocación de servicio público es vocación, verdaderamente, porque es como una profesión en la que reconocemos la necesidad de sentirse llamado a, como los médicos o estudiantes de medicina, o como ocurre con los estudiantes de magisterio, que son como profesiones en las que se reconoce el ámbito de la vocación. Aquí en el ámbito de lo público también la vocación, porque muchas veces nos encontramos con un riesgo reputacional grande, nos encontramos con que la remuneración no se corresponde con la responsabilidad, nos encontramos a veces con carreras profesionales más complejas. Por lo tanto, solo si uno es consciente de que es llamado a ello profesionalmente, decide, a pesar de las dificultades, tomar la decisión de formar parte del servicio público. Por tanto, la valentía es fundamental. Y la segunda cuestión, creo, es una mirada amplia, una mirada interesada por la realidad. Todo lo que ocurre alrededor me importa. Y ya veré de qué manera puedo o no formar parte de la solución de eso que estoy viendo, pero desde luego que el interés por lo que ocurre alrededor me lleva a estar atento, a poder plantear soluciones, a escuchar, creo que es fundamental. Entonces, la valentía y un modo de mirar son elementos claves, yo creo, para esos posibles futuros servidores públicos. Sin duda, y tomamos buena nota, Javier. Mira, Javier, tenemos en este segmento que hemos inaugurado, que se llama Fortaleciendo lo Público, un ping-pong de preguntas. Son preguntas rápidas y nos puedes contestar con lo primero que te venga a la mente. Entonces, si le preguntáramos al director del programa, ¿un libro que todo servidor público debería leer al menos? Bueno, son muchos. Yo diría que un servidor público no puede ser servidor público sin inquietud lectora. Muy bien. Y probablemente haya algunos que sean clásicos en el ámbito de la filosofía política, en el ámbito de la ética, que serán muy recomendables. Yo recomiendo uno quizá más ligero, pero que me parece que es también muy inspirador, como es Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig, porque creo que todos, de un modo u otro, estamos llamados a construir esos pequeños momentos, a veces no grandilocuentes o no muy reconocidos, pero que construyen el futuro de la humanidad. Y, desde luego, el que se dedica al servicio público tendrá que, no sé si escribir, pero sí formar parte de un libro como este. Algo en lo que encuentres esperanza, y pensando en la región, algo que piensas en América Latina y me dices, yo encuentro esperanza en esto. Pues es muy fácil para quienes llevamos 15 años unidos a este programa de fortalecimiento de la función pública en América Latina, porque cuando se ven los 474 egresados del programa, muchos de ellos dedicados a lo público, y los que no lo están haciendo de manera directa, lo están haciendo de forma indirecta, promoviendo desde sus posiciones un modo diferente de generar políticas públicas, pues, ya digo, no tiene demasiado mérito estar muy esperanzado con que América Latina tiene mucho futuro. Y una última. Un mensaje. Algo que quisieras decirle a todos los que nos escuchan, pero también amplificarlo a este movimiento por lo público. Pues que es posible que la esperanza no nace de una visión optimista, que también, o de una visión utópica, que hace falta una cierta dosis de utopía, que la esperanza se nutre de personas concretas, y gracias a personas concretas. Y la suerte que tenemos de ver que América Latina tiene muchos servidores públicos, que de manera a veces muy callada, en situaciones a lo mejor muy puntuales, o con responsabilidades que quizá no pasen al dominio de la opinión pública, están haciendo las cosas muy bien, y sostienen un modo de hacer, sostienen también un modo de llegar al ciudadano, y sostienen también soluciones reales para personas concretas en sus entornos. Por lo tanto, la clave es seguir atreviéndose a sumar en esa red, a veces silenciosa, de servidores públicos, que generan, sin duda, un movimiento que aún no se escucha demasiado, pero que se escuchará seguro en los próximos años. Javier, muchísimas gracias, y que más de los mejores se dediquen a lo público. Muchas gracias.